Hola como son todos, aquí Crafter comentando de un gameplay desde Assault Fighter Bueno, Assault Fighter, se llama el juego, esta vez si voy a dejarla en la descripción y los tuvieron Conquista También ya habré actualizado eso, ya tiene el link Forsaken igual Y bueno, Assault Fighter, los que han jugado Cross Fighter es un juego muy parecido con la, creo que son muy parecida a las nudes de juego Y aquí bueno, hay dos equipos, como siempre, en la Deathmatch, aquí uno son los, 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 nosotros que somos los rebeldes y los otros que, los otros que son los GDS se llaman pero vendían siendo los soldados Bueno, no voy a dar un, no voy a hacer una explicación del juego a todo así, pero se mueves igual como en todos Eh, puedes cambiar tus armas Y pues bueno, empecemos a matarnos Recargas con R, clincas, te agachas Y el mono siempre está, constantemente corriendo, no, no tienes tamina, lo cual se me hace que es muy bueno y no Mira, 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 esa es mía, mi hijo, esa es la mía No Se mataron Bueno Disparas, puedes, ah, una cosa que me gusta que no tiene Operación 7 Es de que por si yo tiro mi arma, lo vuelvo a agarrar Pero no pueden agarrar a nadie más, al menos que, si yo traigo esa pistola y me matan ¡Pah! Solo el que me mató puede agarrar esa arma Y yo solo puedo, solo puedo agarrar las armas de las que me mató Lo cual es raro, pero cuando llegaré a matar algún pie Por su madre ¡Su madre! Mira, estoy jugando yo solito, bien a gusto Y mato como pro Pero no, y empiezo a comentar y todo, me empiezo a cargar la puta guerra Y también yo no Oh ¿Materred? No ¿Fues solo suicidio? No! ¡Aquedas! Puta, maldita, estos cabrones No creerlo Ah, sí, mátalo, ¿no? A su madre Ah, en lugar de intentar matar Voy a sobrevivir Ah No, madre, no, mierda Los voy a violar a todos Ya, ya voy a dejar de jugar Si tal vez me quede callado momentáreamente A su madre, me quedo callado, sale peor Oh, no No puedo creerlo Bueno, los que han jugado South Fighter Verán que no se puede hacer apuntar, 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 apuntar Pero como siempre Pero Eso lo hace más entretenido Hay armas que sí pueden Que son como los lanzatiradores y todo así Cago Headshot Bueno Pero solo esas armas Ninguna otra Pero si las que también no puedo apuntar como Lo suelo hacer Así que me cago No sé por qué Pero estoy esperando subir de nivel Para poder comprar oro Me cago en la puta de lando Punta de la verga Punta de la verga Misión fracaso Esto también me gusta destira El cuchillo No me dejan enseñarlo Bueno chicos, voy a esperar en lo que encuentro en otra partida A ver si me da un kiss mejor Y nos vemos en un momentico Estamos de vuelta Y bueno, estamos en el mismo mapa Misma partida No sé por qué no cambia de mapa Creo que es el único que puede ser deathmash Lo cual dudo A su madre Y bueno Ay, están cambiando como los pros Su puta madre Uy, con la pistolita M4A1AF Bueno, di luego alguien que sabe de armas y toda la mamada y media Dice, ¿por qué se hace armas tan vascas? Porque yo no sé de armas Me cago en Me cago Creo que sería mejor si me cago ¿Lo maté por lo menos? No Un día Algún día Cuando tenga millones de suscriptores y mamada y media Oh, por fin maté a uno Mátalo, cabrón Es todo Lo único Lo que me gusta es que no tarda nada en respawnear Mata el cabrón Que maté mi equipo de dinero Ahí están los putos Me cago en la Tengo que los paren No, su puta madre Su puta madre Su puta madre No, me cago, me cago, me cago, me cago Ahí, 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 ahí sobreviví No, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames en los comentarios mierda ah bueno también me pasé chorizo yo algún día tendré suscriptores para poder hacer un live stream con cámara para que me den pinches caras que pongo cada vez que grabo fuc mierda como hacen headshots tan fáciles ok no estaba leyendo un comentario en robo oh vamos frenando oh oh bueno yo aprendí una cosa que aquí sobrevives brincando aprendí eso porque como no hay vida exacta o sea la de te quedas viendo así fijo solo esta verdecita que tal vez le cambie el color si no que tal vez le voy a cambiar el color ya me cargo la chingada es mucho antes de que me empiece a disparar porque si no me aliento su madre oh headshot también no se preocupen oh mierda si llegan a jugar esto no se preocupen es sencillo es sencillo subir el nivel solo en cierto modo voy a cortar rápido corte y activo ahí esta se la voy de repente que hice eso para como dice no se 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 es m o no bueno Así de bonito. Ahí está la marca. Bueno chicos, no sé cuánto llevaré de vídeo, lo cual dudo que sea mucho. Así que, vamos a grabar nosotras. Así que, como hace rato, voy a ponerle pause y volvemos en breves. Hola gente, ¿cómo está? Bueno, aquí estamos de vuelta y esta vez estamos en otro mapa, pero este no es como los demás. Este es en sí, en poderosísimo modo mutante. Y voy a decir rapidito cómo trata este tipo de partidas. Un grupo de gente, pues se vuelve un mutante, se vuelven mutantes. Que no me tocó a mí. Su madre, su madre. Me cago. Ese es uno de los mejores lugares para disparar. Bueno, ahora sí. Más tranquilidad. Tan rápido. Me escondo y les digo. Digamos, pues ya vieron, me transformé en mutante. Overlord, ahí dice, es nuestro líder. Ah, inician creo que tres mutantes. Y bueno. Eh. Ta ta ta. Mucho más, ¿no? Ellos nos atrapan y tenemos que sobrevivir. Hay una cosa que se llama Super Humano. Que probablemente nos falte mucho en salir uno. No. Pero una vez que salga ese wey de un espacio me mata. Ahí está ahí ya. Human Hero. Héroe Humano. Ahí lo van a marcar. Vamos a ir. Y si me matan, pues grabo la pelea, ¿no? Esta madre es por sus rondas. Si te toca ser Super Humano, eh. A huevo de que ganas un chingo de experiencia y un mutante, pues te ganan menos, ¿no? Pero. Ya ganamos. No son largas. Pero tengan experiencia, ¿no? Y. Asume. Y bueno. Tan rápido. No sé cuándo ya se iba a acabar la partida. Bueno. Ahm. Ahm. Me cago. Pondré pausé. Y volvamos en breves. Y bueno chicos, estamos de vuelta. Y bueno. La verdad. Estaba subiendo como vino a hacer. Bueno. Nada más esconder. Estaba subiendo. El. El. Modo. Modante. Pero aquellos cabrones. 15 minutos en. Activar. Y nada. Desde mejor dije. Me vine. Y estamos en la misma partida de hace rato. Pero. Con menos jugadores. Y hace rato nos dice que saluden. A ver si alguien saluda. Saluden. Para. Youtube. Ah. Esta madre. Esta moviendo sola. Saluden para Youtube. Para que saluden del lado derecho. Ahí aparecen. Las. Las. Las muertes. Mamá de inmediato. Yo soy. Super. Malo. Así que. Tranquilícense. Estas. Ni nadie saluda. Que maleducado. Es. Echa la pinza sobre el cuello. Yo vengo y me escondo Cuidado Mira, aquí Puta madre ¿Puedo? No, ahora no estoy agarrando la mía Por fin maté a uno Bueno, me cago, me cago, me cago Me mató Bueno, bueno, yo maté a uno Me estoy por bien servido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y dirán, ¿por qué usar la pistolita? Porque me gusta De hecho es mi arma favorita Estoy juntando dinero al juego, claro, para Estoy juntando dinero para comprarme una arma especial Estoy juntando dinero para comprarme una revolver Algo bien Así que supera ellos de acá, cabroncísimo Y mucho más, ¿no? Esta partida tal vez sea un poco más lenta Porque somos menos jugadores Me cago, me cago, me cago, me cago Cuidado ¡Ay, tu madre! Me espanto el cabrón Vamos, 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 vamos Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Me cago, me cago, me cago Ok, yo no lo maté, pero lo distraje Y entra por aquí en acá A su madre Me cago Quien entra así como un patrón De su base Y me madime, pero nada Vamos con un cuchillo Quien quita y hago algo, ¿no? De hecho casi no he jugado en este modo Como yo estoy acostumbrado a la Ok, morí ¿Ese güey no se mueve? Pensé que estaba Alejado del Estaba afuera Pensé que estaba acá Se ve la lengua de la traba No sé cómo lo diga Af de acá Af de Zepa, ¿no? ¡Mierda! Ah, bueno ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Muerto Toda porque era en la maldita cabeza Cuando yo sé que no lo debo hacer Porque no es muy seguro que le des Ah, me cago Vamos a ir con esto Estoy disparando con la chiquita Que de nuevo va con esto Color de chiquita Tum 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 cargando reacomodando ay mierda es un cabrón bueno ya no alcance también creo que se pueden cambiar de armas con un maletín y tiras lo agarras y se cambian todas estas armas con el back entonces para otro video muestre cosas del juego esperamos que lo maten ahí está ven tengo ese bueno ya lo cambié ven ahí se me referían cada vez que me matan es con la B cuando me matan me dan una mochilita con la mochilita puedo cambiar mi paquete de armas si yo no lo mato lo mata mientras yo cambio esto madre no entiendo pero bueno ahí está ven bueno si vieron pude cambiar ahí está ven otra vez y mi equipo 1 que es este pero este no es rico yo uso más el equipo 2 que es un poco más personalizado pero a eso me refería es con la B y puedes cambiar tu set o sea puedes tener digamos uno de asalto uno para digamos venir a lo HD cabrón a la mierda esa es la arma que quiero comprar es con B me gustó la pistola y la 3 si mato ese cabrón con esa pistola la voy a agarrar y la voy a usar quiero ver que tal voy a correr rápido y vuelve o nada viene bien y estamos otra vez ni se notó verdad por el mar por el mar mira por el mar por el mar Como mierda es medio, vamos a ir, vamos a ir con esta Ah, y le dan a triangulador y miren cuántas veces han matado, creo que tienen más, sí, llevo nueve Nueve y tercer es dead Minecraft, que visión me das Terminaste un montón más Mata uno Vamos a volver con mi set Este, que es el que yo compré, que la verdad la arma es un asco Bueno, ahí está, sobre todo Hay una forma de ver el mapa, pero la verdad no sé A su madre ese wey, ¿cómo le doy? Ah, ya sé cómo darle Tiempo, al parecer, la voy a tener que hacer yo solito Porque maldito es tiempo, no tiene tiempo Su madre Ah, ya me acordé por qué no conviene hacer eso Y sigue ahí el wey con este, apac, precisión Precisión 1080 por HD, cabrona, si viene acá Maldición, cómo se ha hecho tan fácil Ahí llevo doce De hecho, no es muy sencillo dormir jugando en este modo, me gusta el modo mutante Cagó en la... Cagó en la... No, sí, no, sí, no, sí, no, sí No sé Esta cuando está lejos Me cago Bueno, otra vez Decíamos como el cuchillo, como todo un cabronazo Así Pum, pum Pum Pum, chum, cucha, pum Pum A la verdad Vamos por allá, vamos por allá Vamos por allá otra vez Vamos por la maldita venganza Ah, ya sé cómo va a llegar No sé, pero me la invento El problema es como que aquí, como ellos respawnean aquí Sí, es el problema Como ellos respawnean aquí No sé por qué no los dejan salir La neta, la neta, la neta A ver, cortamos y vuelve Es para que no pese tanto el video Oh Me cago Es que estoy bien cabrón Todos ahí, nadie se movía Más un mal Tres headshots Oh, no, me cago Muerto Muerto Bueno, ya me tocaba, pero maté Tres, tres, papá Bueno, en la parte de abajo, miren cómo mató ¿Cómo los maté? Maté azulita cuatro Cuatro, en esta línea Cuatro con Con, con Juego así ¿Vieron por qué me gusta la pistolita? Este tipo de juegos Y cuando mataste un chingo fue con la pistolita Con la bomba de los apéndices Me cago, me cago, me cago, me cago Me voy a quitarle su base Por el lado que salgas ¿Para dónde te me escondes? Yo te diría a buscar Como toda buena persona que soy Con silenciador la madre Esa Creo que con las de silenciador bajan más ¿Por qué? No sé Pero Creo No estoy seguro Ya se acaba la partida Y creo que esa va a ser la última partida Que grave Ah, ahí está, cabrón Todos te aparecen en vergüiza Es lo único malo de De chingártelos en su base Sigo estando más abajo Pero Como quiera, estamos matando ¿Ven? Si me miran, mató más aquí Que en Operación 7 Bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si dan un like O comentar Se les agradece Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias!